Bueno, pues muy buenos días chicos, y vamos a hablar un poco de las noticias del Barça en el día de hoy, porque hay dos temas interesantes que por supuesto hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bien, como os decía, vamos a comentar un poco, la última hora, sobre Xavi, una información que sale en el Sport, a los medios parece que se hacen eco de esto, y es que aseguran que el Ajax de Holanda quiere a Xavi Hernández. Dicen que el Ajax piensa en Xavi para liderar el nuevo proyecto, el conjunto holandés aún no tiene técnico de cara a la próxima temporada, dicen que Xavi gusta mucho por su perfil futbolístico y su concepción del juego. Desde que se fue de Ten Hag, el Ajax la verdad ha caído hacia abajo, se ha salido un poco del camino que siempre iban haciendo de apostar por la cantera y tal, y es verdad que el Ajax ha perdido muchísimo. Quieren recuperar eso, quieren otra vez un técnico que apueste por los hombres de la casa, quieren recuperar a un técnico que tenga esa manera de ver el fútbol, y Xavi por supuesto que es una opción más que buena, y para Xavi un poco más de lo mismo. ¿Por qué? Porque allí le iban a dejar trabajar, le iban a dejar hacer todo, sin menos presión, esto seguro, me parece que es una opción más que buena para él. Yo quiero que se quede, esto lo sabéis, yo quiero que se quede, yo espero que Xavi se quede en el Barça, pero es verdad que de las opciones que hay para su futuro, el Ajax me parece una opción muy buena. Muy buena. Porque repito, el Ajax es un equipo que suele dar un proyecto a largo plazo, suele dar confianza, la exigencia por supuesto no es tan grande como en el Barça, y yo creo que le van a dar tiempo para intentar hacer su juego, intentar adaptar el equipo a sus ideas, y va a apostar también por la cantera. Por lo cual yo creo que Xavi y el Ajax me encaja mucho, me encaja mucho, y creo que Xavi le puede gustar esta idea, yo creo que sí, yo creo que sí. A ver qué sucede con él, a ver qué pasa con él, ya sabéis que hay muchísimas informaciones, hay muchísimos rumores, el Barça parece que quiere que se quede, el Barça va a intentar convencerle para que se quede, el Barça, la porta ya lo ha dicho públicamente, quieren que continúe, incluso quieren que esté hasta 2026, pero la última palabra la tiene Xavi, yo cuando lo vi en persona le dije que se quedase, no me respondió, se rió, y en fin, no sé si me escuchó o si no, yo creo que sí, pero a ver qué pasa chicos, esperemos que sí, esperemos que sí, pero ya os digo, el Ajax dicen que va muy en serio, y que bueno, podría llegar una oferta en las siguientes semanas. Reitero, creo que el Ajax, por la manera de ver el fútbol que tiene, por su filosofía, que es muy parecida a la del Barça, creo que Xavi podría encajar muy bien, y estoy seguro que le van a dar mínimo 3-4 años, estoy convencido, convencido, porque Ten Hag allí, es verdad que tuvo una generación muy buena, con De Jong, con Matisse League, es verdad, pero le costó también, le costó que el Ajax compitiese, lo que pasa que verdad que en los últimos años sin Ten Hag les ha ido un poco mal, y quieren recuperar eso, y creo que con Xavi lo pueden recuperar, y allí mientras compitan la liga y tal, va a continuar allí unos cuantos años, aparte de que la ciudad es una locura y todo, a ver qué pasa, pero ya os digo, lo del Ajax podría ser una alternativa muy buena para Xavi Hernández, y si por lo que sea él decide que sí que se va, que es definitivo, sinceramente me alegraré de que Xavi esté en el Ajax. Sinceramente, me alegraré, porque creo que va a estar en un muy buen club, donde van a entenderle, y donde va a tener tiempo para hacer su trabajo. En fin, a ver qué pasa, y vamos también a hablar de la última hora, de que el Barça está trabajando con la policía, para encontrar soluciones que eviten que se arrepientan incidentes con determinados visitantes tras los entrenamientos. Los jugadores están hartos de esta situación, y han recibido instrucciones sobre cómo responder. Claro, aquí es la gran pregunta de qué tiene que hacer el Barcelona, qué hay que hacer para evitar lo de Íñigo Martínez, lo de otras veces que ha pasado, con Cancelo, con Messi, con Untiti, ¿qué hay que hacer? Yo estuve justo, ya os digo, hace unos días allí, sé dónde es, además, exactamente lo que pasó con Íñigo Martínez, y es que no es algo que el Barça pueda hacer mucho, porque es una vía pública, es en la calle, es decir, para que os entendamos, si en una esquina es donde salen los jugadores del entrenamiento, que ahí sí que se pone todo el mundo, las personas normales, se ponen allí con las camisetas y tal, para ver si alguno para y las firma, allí el Barça sí que puede, porque ahí hay seguridad del club. En esta zona no es nada del club, es una calle pública donde hay mucha gente que pasa por allí, porque tienen que ir a sus casas. Claro, es muy complicado que la policía se ponga ahí solamente porque de vez en cuando se ponen esos aquí. Pero hay muchos jugadores que tienen que pasar por ahí, y esto es o antes o después del entrenamiento, y es una auténtica locura. Justo es que yo pasé por delante de ellos, además. Y son como 7-8, 7-8 que se ponen allí todos los días, a increpar, a intentar conseguir los autógrafos en las camisetas y vender luego esas camisetas. Es lo que están allí todos los días, pero claro, dicen que están intentándolo y que el Barça instruye a sus jugadores para que no caigan en provocaciones. Pero es que a veces no es tan fácil, porque te tocan el coche, porque tal, es que es complicado. Y muchos jugadores ya no se paran. Ya hay veces que no firman ni autógrafos, ni firman camisetas, ni se hacen fotos por culpa de esta gentuza. Y es una pena, porque igual hay ahí una persona normal y corriente que está esperando, que ha viajado para un autógrafo, para una foto con Frenkie de Jong, porque es su ídolo. Frenkie de Jong no se va a parar por culpa de los demás. Es una pena. Y dicen que, bueno, el Barça está intentando hablar con la policía, ¿no?, para ver qué se puede hacer. Para ver si se puede, quizás en la hora esta de antes o después de que ellos entrenen, si se puede poner ahí un agente para que no suceda esto y tal, a ver qué es lo que sucede. Dicen que los trabajadores temen que pueda haber algún día algún accidente y que el Barça no tiene competencias para actuar en la vía pública, que es como os estoy diciendo. Es que no puede porque en la puerta, sí. Donde salen los jugadores por la puerta de la ciudad deportiva, sí, ahí hay seguridad. Ahí la hay. Pero claro, luego en las calles, que están paralelas, ¿no? Y hay joders que tienen que pasar por ahí. Y ahí es donde se ponen, donde se ponen en medio de la carretera. Y ahí, claro, el Barça no puede hacer nada. Porque es la vía pública. Este es el gran problema que hay. Porque hay mucha gente, no, es que el Barça aquí debería hacer... El Barça no puede hacer nada, chicos. Hay que conocer la zona. Hay que conocer la calle. Lo de Íñigo Martínez no fue después del entrenamiento. Fue antes del entrenamiento. Antes. Aquí hay gente, además, que comenta y no se entera de nada porque no han ido allí nunca. Para hablar de esto hay que conocer la zona. Hay que ir alguna vez a la ciudad deportiva, saber dónde entrena el Barça y saber qué calle es. Y el Barça no puede hacer nada. Es una pena. Por eso dicen que ahora mismo están negociando. Bueno, negociando. Están hablando con la policía para ver qué se puede hacer. Si hay alguna solución. Porque, lógicamente, aquí va a suceder algo. Y al final, ojo, es un comportamiento este que no es normal. Claro, no es normal. Y esto sí que la policía puede hacer algo. Estamos hablando de chavales que saltan a los coches. Que se ponen en medio de la carretera. A un titi le tocaron en el retrovisor. Esto es lo que no puede ser. Y algún día va a pasar algo. Seguro. Así que, bueno, a ver si por solución, si sucede algo. Pero ya os digo que el Barça puede hacer muy poco en esto, salvo en las puertas de su recinto. Pero en estas calles tiene que ser la policía. En fin, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece lo de Xavi, el Ajax y qué os parece esta solución que el Barça está intentando encontrar? Ya sabéis todo en los comentarios. Un enorme like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.